En altura, bueno, tuviste una buena actuación ante Comerciantes Unidos y en Sincuani también no hay que defraudar esa confianza, ¿no? En los primeros minutos en altura creo que me cuesta, pero ahí ya me voy adaptando y hacer buen papel, ¿no? ¿Qué es lo que más te pide, profesor? Me pide encarar, me pide desbordar, marcar el pase largo y ir para adelante. Las comparaciones son odiosas, ¿pero tienes algo similar al juego de tu papá? Lo similar puede ser lo aguerrido, lo conchudo, esa picardía que no me gusta nunca perder los partidos. Él ha sido futbolista y él es mi papá y siempre me va a aconsejar bien y me va a llevar por un buen camino.